Mundo Motor, Power Vallejos, sincroniza los engranajes de la información más relevante del sector automotriz. Este programa es presentado por Hyundai Es Mejor. Arrancamos con actualidad. Gasolinas con mayor octanaje se comercializarán en el país. Los nuevos carburantes se venderán a partir del 12 de julio de 2022, mediante un plan piloto que arrancará en Guayas y Esmeraldas y durará un año. Así, la Eco Plus de 89 octanos tendrá un precio de un poco más de 3,50 dólares por galón, mientras que la Premium de 95 octanos costará 1,3% más que la Super. Entramos a la chicana. Con innovación, presentamos la camioneta eléctrica capaz de dar energía a una casa durante 10 días. La Ford Lining F-150 cuenta con tecnología de carga bidireccional, que le permite aprovechar su paquete de baterías de iones de litio para suministrar electricidad a hogares y a la red eléctrica. Además, acelera de 0 a 100 kilómetros por hora en 4,3 segundos y tiene una autonomía de 500 kilómetros con una carga. Pasamos por PIT, con consejos Cuerca. Quienes usan lentes al conducir deben tener un cuidado incluso mayor para evitar accidentes. Esto conlleva la necesidad de realizarse un chequeo visual una vez al año. Ahora, cuando llueve, los cristales se empañan. Para evitar este problema, existen modelos con tecnología de amplio espectro UV. Finalmente, usar lunas adecuadas como las fotos sensibles que se adaptan a la intensidad lumínica. Y llegamos a meta con Deporte Motor. La Fórmula 1 volverá a la acción este fin de semana. La octava ronda se correrá en el circuito urbano de Bakú. Así, Max Verstappen, actual campeón y líder de la clasificación, con 9 puntos de ventaja, espera reivindicarse después de su abandono en 2021, cuando se encontraba primero y a 5 vueltas al final, tuvo problemas con sus neumáticos. Gracias por acompañarnos en Mundo Motor. Powered by Ecos. Encuentra en las redes sociales de Ecos, la mejor información del sector automotriz. Este programa fue presentado por Hyundai. Es mejor.